Algún día me gustaría presentarte a mi amigo Iván. Es un tío muy majo, pero... Es majo, pero está un poquito empanao, la verdad. A veces no se entera de nada. Es un tío que está un poco empanao. A primera vista puede parecer un poco borde, pero créeme que no. En cuanto hablas con él, ya verás que te va a parecer una persona muy maja. ¿Majo? ¿Borde? ¿Empanao? ¿Pero de qué me estás hablando, Vicente? ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online, y en el vídeo de hoy te voy a enseñar 7 adjetivos que los españoles utilizamos absolutamente todos los días. De hecho, la semana pasada hice una cosa a nivel personal, y es que en el móvil hice una lista, y cada vez que utilizaba un adjetivo, lo apuntaba en esa lista. Y para preparar este vídeo, he elegido 7 adjetivos que están considerados como de nivel avanzado, y que se usan muchísimo en el español del día a día. De hecho, yo mismo los usé la semana pasada. Algunos de ellos son un poco más formales, incluso podrías usarlos en un examen DELE, y otros son un poco más coloquiales, y los podrías usar un poco más en la calle, o con tus amigos más cercanos. Pero bueno, ya no te entretengo más, no te doy más la lata. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues vamos a ir al grano. En primer lugar, te quiero enseñar ser precavido. ¿Qué significa cuando una persona es precavido o precavida? Bien, pues cuando una persona es precavido, básicamente lo que queremos decir es que esa persona tiene precaución. Es una persona que usa la precaución para evitar errores, o para evitar algún posible daño. Por ejemplo, la semana pasada ya quitaron completamente las mascarillas aquí en España. Pero mucha gente todavía la lleva en los lugares cerrados, sobre todo, porque son personas precavidas. También hay personas a las que les gusta ahorrar para tener un poco de dinero extra en su jubilación, por ejemplo. Pues podemos decir que son personas precavidas. Y con este adjetivo, tenemos una expresión en España, que estoy seguro de que la conoces. Más vale prevenir que curar. Y es que esta expresión es el himno de las personas precavidas. Bien, el siguiente adjetivo que te quiero enseñar es estar empanado o empanada. Estoy seguro de que no lo conocías. De hecho, se utiliza sobre todo en el lenguaje coloquial. Es una forma de decir que una persona es un poco lenta, que tiene pensamientos confusos, o que está despistada. La típica persona en el trabajo que todo el día hay que estar repitiéndole las cosas porque no se entera de nada, está todo el tiempo preguntando porque no presta atención, esta persona está empanada. O podemos decir que es un empanado. De hecho, en España no decimos empanado o empanada. Decimos empanao o esta chica está empanada. Es muy raro ver cómo se pronuncia la última D, así que simplemente la omitimos. Oye, ¿qué tal te fue la declaración de la renta? ¿Qué declaración? Pues la declaración de la renta. Había que presentarla antes del 1 de abril. Si no, te pueden poner una multa muy grande. ¡Ah! Pues se me ha olvidado por completo. ¿Cómo que se te ha olvidado? Pero si hay que hacerla todos los años, antes del 1 de abril, hay que hacer la declaración de la renta. Estás empanado. Bien, pues continuemos. El siguiente adjetivo o la siguiente expresión que te quiero enseñar es prácticamente lo opuesto a estar empanao. Y es ser un espabilado. En realidad es ser un espabilado o una espabilada. Pero al igual que antes, normalmente aquí en España, los españoles no pronunciamos esa última D. Así que alguien te puede decir, eres un espabilado o eres una espabila. Así es como lo diríamos los nativos. Pero puedes decir perfectamente, eres un espabilado o una espabilada. Bien, pues si ser o estar empanao significa que es una persona lenta, y que siempre está un poco confusa y no se entera de nada, pues ser un espabilado o una espabila, significa que es una persona inteligente y despierta en cualquier situación de la vida. Las típicas personas a las que nunca hay que decirles cómo hacer las cosas, porque son muy espabiladas. De hecho, tenemos un verbo aquí en España, que no lo suelen enseñar mucho en los manuales, ni en los libros para aprender español, y es espabilar. Espabilar básicamente es una forma de decir, despierta, venga, empieza a moverte, empieza a pensar, ¡vamos! Bueno, no te preocupes, si no has hecho la declaración de la renta, todavía tienes 15 días extra para hacerla, pero tienes muy pocos días de margen. Yo que tú, espabilaría. Sí, sí, tengo que espabilar un poco. Es que últimamente estoy un poco empanado. Bien, vamos con la siguiente. Ser un o una borde. Bien, pues te aseguro que en tu vida no vas a querer a este tipo de personas, a los bordes. Son unas personas muy antipáticas, con mal carácter y que siempre están de mal humor. Vamos a ver, a continuación, un ejemplo de un borde, contestando a un reportero de televisión. ¿Cómo está el río? ¿Eres por aquí usted? Sí. ¿Y qué le parece el río? El río, una mierda. Bueno, pues este tío, aparte de ser un mal educado, es un borde. Espero que no te rodees de bordes. Intenta evitar estas personas en tu vida. A continuación, vamos a ver qué es ser prepotente. Sirve tanto para él, como para ella. Ser prepotente. ¿Y qué significa ser prepotente? Bien, pues ser prepotente significa una persona que tiene o cree tener poder por encima de los demás, y siempre mira por encima del hombro a los demás. ¿Tú quién eres? Vicente, ¿me puedes contestar a mi comentario, por favor? No, no tengo tiempo suficiente para contestarte a ti. Guau, no sabía que eras tan prepotente. Bien, pues estoy seguro de que tampoco quieres tener amigos o amigas prepotentes. Estas personas son muy odiosas, y están completamente llenas de arrogancia. Bien, y a continuación, una palabra que es muy parecida a ser prepotente, pero que la usamos en el lenguaje coloquial. Y este adjetivo sería ser chulo, o también ser un o una chulo o chula. Se puede usar en masculino y en femenino. ¿Y qué significa esta palabra? Bien, esta palabra tiene dos significados principalmente aquí en España. Los dos son coloquiales. El primero de ellos, cuando algo está chulo, o cuando algo es chulo, lo que queremos decir es que algo es bonito, o algo está guay. Escucha lo que dice ahora mismo Cristiano Ronaldo. Hablo más o menos español, hablo más o menos portugués, así que podría pasar algo chulo. Bien, pues has visto como en este ejemplo, Cristiano Ronaldo ha dicho, hablo bien español, hablo bien portugués, podría pasar algo chulo. Como puedes ver, Cristiano Ronaldo conoce el lenguaje coloquial de aquí, de España. Lo que él quiere decir, básicamente, es que cuando ha dicho podría pasar algo chulo, es que podría ocurrir algo muy guay. No sé, creo que le estaban preguntando por un nuevo proyecto, o por jugar en otro equipo de fútbol. Lo que básicamente él ha querido decir, es que podría ocurrir algo guay. Algo bonito, algo lindo, algo hermoso. Pero después tenemos a los otros chulos. A las personas que también son muy prepotentes, o que también están llenas de arrogancia. Estas típicas personas que también te miran por encima del hombro, pero que realmente, simplemente son unos prepotentes. Y para que entiendas lo que es hacerse el chulo, o ser un chulo, te voy a enseñar a cuál fue el niño más chulo de los años 2000. ¿Por qué fumas? Para hacerme el chulo. ¿Has visto este niño? ¿Has visto porque fuma? Él fuma para hacerse el chulo. Este fue uno de los memes más conocidos de los años 2000. Este es un programa de televisión. Y el niño, cuando dice para hacerme el chulo, lo que quiere decir es para aparentar chulería, arrogancia, cierto poder delante de los otros niños. ¿Para qué fuman los niños? Pues para hacerse los chulos, porque es que sinceramente no entiendo cómo alguien tan pequeño puede fumar. Bueno, que siendo honestos, yo también he fumado para hacerme el chulo. Bien, y para terminar, te voy a enseñar un adjetivo positivo. Muy, muy, muy positivo y muy típico de España. Si vienes aquí, estoy seguro de que lo habrás escuchado un millón de veces. Y es ser majo o maja. ¿Y qué significa ser majo o maja? Bien, pues en realidad es muy difícil definir qué es ser majo o ser maja, si no lo ves en contexto. Pero básicamente ser majo o ser maja es una mezcla entre ser simpático, ser agradable y ser hermoso o hermosa. Cuando conoces a una persona y te gusta su simpatía, puedes decir ¡Ay, qué majo o qué maja! Es una forma de expresar que de cierta forma te gusta la simpatía, la forma de ser o esa persona. Y aquí tengo que matizar algo un poquito interesante y creo que es muy cultural. Normalmente le decimos a alguien que es majo o maja cuando lo estamos conociendo de primeras, cuando estamos conociendo a esta persona por primera vez. Para mí, por ejemplo, sería muy raro decirle a un amigo mío de toda la vida, tío, eres muy majo. Sin embargo, si tú, por ejemplo, me preguntas a mí por mi amigo, pues yo te diría ¡Sí, mi amigo, muy majo! Pero usarlo directamente con una persona que la conoces después de muchos años, la verdad es que es algo... es un poco raro y se me hace un poco difícil escucharlo, difícil decírselo a alguien. Si pienso, por ejemplo, en mi hermano, me resultaría muy raro decirle a mi hermano ¡Tío, eres muy majo! Podrías decirle ¡Eres muy buena gente! Pero majo yo lo utilizaría más cuando estás conociendo a alguien de primeras. Bien, bueno, pues estos han sido los 7 adjetivos que te quería enseñar en este vídeo. Son adjetivos que utilizamos, créeme, en el día a día, todos los españoles. Y algunos, como precavido, chulo, prepotente o majo, podrías encontrarlos en un examen DELE. Y los otros que te he enseñado que son coloquiales, como por ejemplo, estar empanado o ser un espabilado, quizás no los encontrarías en un examen DELE, porque son más coloquiales. Pero estos 7 adjetivos son de nivel avanzado. De hecho, en el curso con el que estamos trabajando ahora en la Academia de Español, rumbo al B2, vas a encontrar diferentes lecciones con contenido del nivel B2. Es un curso de español en contexto donde estoy intentando encajar la gramática, el vocabulario y el español del día a día con diferentes historias, para que tú puedas interiorizar todos los contenidos del nivel B2 en un curso. La verdad que es un trabajo bastante difícil, pero si te gusta aprender español y estás en un nivel intermedio, pues sinceramente, te recomiendo que hagas este curso. Además, si te suscribes a la Academia de Español Online, vas a encontrar un montón más de cursos, como por ejemplo, el de Domina el Subjuntivo o Domina el Pasado, que son cursos de gramática, pero en contexto. Bien, bueno, pues antes de terminar, ahora me toca a mí preguntarte a ti. ¿Cuál de estos 7 adjetivos te ha gustado más? ¿Conoces alguno que te gustaría añadir y que los demás estudiantes lo aprendan? Bueno, si es así, dímelo en los comentarios, porque ya sabes que yo siempre estoy echando un vistazo a todos los comentarios. Y bueno, pues intentaré contestarte y a ver si hay por ahí algún adjetivo del que me he olvidado. Bien, bueno, pues ya no te entretengo más. Muchas gracias por aprender español. No te olvides de practicar, porque si no practicas, estos vídeos no sirven para nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!